Muy bien, vamos a continuar con la presentación de Sabio Moraes, administrador de sistemas e investigador del área de seguridad de Internet de las Cosas, quien presentará el tema, lo voy a decir en inglés, Intranetwork e Exposure Analyzer Utility Specification. Sabio, te invito por favor a subir al escenario para realizar tu presentación. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Especificación de utilidad en el servidor de Exposición Intranetwork. Aquí, boa noite para quien está en el restante de América Latina en otros usos. Yo soy Sabio Moraes, yo soy actualmente profesor de redes de computadores en el Instituto Federal del Rio Grande del Norte. Y esta presentación hoy tiene que ver con la pesquisa que fue desenvolvida en mi mestrado en la Universidad Federal del Rio de Janeiro, en el laboratorio LabNet, que es un laboratorio de pesquisa en redes de computadores. Y como resultado de esta pesquisa de mi mestrado, fue feita la submisión de la equipo del laboratorio, yo y mi orientador, de este draft. Y de mi orientador, que es una solución pensada para dar respuestas rápidas y colectivas para incidentes de seguridad, botnets, malwares, en un contexto de Internet de las cosas. Entonces, me imagino que ustedes deben saber mucho mejor de esto que muchas otras personas. Dado que estamos hablando aquí con proveedores de Internet. Entonces, esta propuesta, no sé cómo paso las diapositivas. La presentación está en inglés, pero yo voy a seguir hablando portugués. Entonces, la idea de la propuesta se basa en la preocupación de que, en general, los dispositivos de Internet de las cosas están siempre sufriendo ataques. Solo que para el usuario final, quien está ahí dentro de su casa, es muy difícil darse cuenta. Y a veces, cuando se da cuenta y no le importa el ataque, porque, bueno, la luz demoró medio segundo o más en encenderse. Eso no me voy a preocupar. Entonces, a pesar del pequeño impacto que un dispositivo de estos puede generar para el usuario final, incluso un ataque de DOS, o sea, de negación de servicio, él individualmente va a hacer esto, va a generar un problema pequeño. Mirá, ya lo mostró en las últimas presentaciones también. Ya vimos mucha preocupación sobre este tema, de que el ataque colectivo genera daños muy grandes. Entonces, para que tengamos esas respuestas en comunidad, necesitamos mucho tiempo, ha llevado un tiempo infinito, incluso porque todavía persiste el problema. La preocupación nuestra con esta propuesta es acelerar el proceso de respuesta a incidentes de seguridad. Entonces, tenemos, cuando vemos este tipo de problemas, este tipo de situaciones en ambientes corporativos, pensamos en utilizar soluciones clásicas de IDS y IPS. ¿Qué problema presenta esto en las redes domésticas? No hay cómo ir allí y ajustar las reglas de IDS que se vacía o el IPS. No se puede ajustar esto de manera manual, de acuerdo con la topología de los dispositivos de red que están conectados en ese lugar. Y en el caso de IDS y IPS basados en la detección de anomalía, suelen tener un costo computacional muy alto, y es difícil poner eso en una CPE o poner algún dispositivo en la red del usuario final, porque es un costo muy alto, o se manda ese procesamiento para afuera y se expone la privacidad del usuario final, o se necesita un hardware muy específico. Y eso no es muy práctico. Ahí yo me di cuenta que hay un error de digitación. Disculpen, después voy a pedir que se sustituya esta presentación con el número correcto de la RFC, que es la 8520, Manufacturer User Description. Define herramientas muy interesantes, está muy enfocada en la operación de Internet de las cosas, pero trae recursos de seguridad muy interesantes. Esta diapositiva va a servir más para la documentación. Para la explicación, vamos al diapositiva que da una demostración de qué es lo que hace. Se puede crear este tipo de herramientas, se puede crear un mapa de comunicación de la red de cada dispositivo que está conectado, incluyendo la comunicación Internet de la red y comunicación externa también con hosts en Internet. Eso es realmente muy positivo, porque conseguimos, por un lado, bloquear todo lo que no está dentro del alcance de lo que se espera para ese dispositivo. Y la red va a saber de esto a partir de todo un proceso que se define en la RFC, pero básicamente simplificándolo mucho, el dispositivo de Internet de las cosas va a informarle a la CPE cuál es la comunicación esperada que está implementada, cuáles son las comunicaciones, con qué hosts y con qué protocolos se va a comunicar. Y ahí se puede bloquear todo y se puede también obtener esta visión general de todo lo que está en la red para identificar potenciales vulnerabilidades. Entonces, ¿qué problema tiene esto? No resuelve 100% el problema. Y todavía dependemos del fabricante, porque esta descripción de los tráficos la brinda el fabricante. Y si el fabricante discontinúa los dispositivos, cuando aparece una vulnerabilidad, no se va a conseguir mitigar esa vulnerabilidad dependiendo del fabricante. Entonces, vamos a volver un poquito aquí. Y aquí, sobre esto, venimos con la propuesta del INXU. Entonces, Intranetwork Exposure Analyzer Utility, que es una herramienta para hacer el análisis de la exposición de vulnerabilidades dentro de las redes domésticas del usuario final, de una manera que todavía vamos a garantizar su privacidad, porque ningún dato interno de la red va a ser enviado fuera de la red para hacer esa evaluación de seguridad. Va a permitir el soporte, por ejemplo, si el ISP, el proveedor, tiene un SOC, tiene un equipo de seguridad que está haciendo el seguimiento de las vulnerabilidades, como Francisco presentó hace poco, o si hay un conjunto de ISPs que contratan este tipo de servicios para brindarlo a los clientes, ya sea incluso en los propios servicios o como un servicio adicional, se puede tener esa protección colectiva y entonces se puede reducir ese tráfico que se utiliza para hacer ataques de DOS. En teoría, considerando que esto en algún momento se va a transformar en un RFC, se va a conseguir a un costo muy bajo poder hacer este tipo de situaciones y brindar al usuario final una respuesta colectiva, van a terminar ganando también no solo el usuario, sino también ustedes. Y esto a partir de cuando se comparten conocimientos de los ataques que ya conocemos. Ya hubo varias presentaciones aquí, incluso hoy, de situaciones donde hacemos un mapeo de las vulnerabilidades. Entonces, sé que está complicada la imagen, pero vamos a simplificarlo. Recuerden la imagen que les mostré antes del MUD, el mapa de comunicación que les presenta de todos los dispositivos conectados y cómo se comunican. Esto a nivel de capa 3 y 4, redes 3 y 4. O sea, tenemos toda la información y aquí tenemos la MAD informando toda esta información al módulo INXU. Y aquí queda en el SOC lo que contrató el cliente directamente y lo que se les ofrece como servicio agregado al cliente. Y aquí va a pasar la descripción de todos los ataques que están ocurriendo en esa región, que se detectaron o alguna vulnerabilidad nueva en los dispositivos que sabe que sus clientes tienen. Entonces, es una cámara de determinado fabricante, una TV box de otro fabricante. Apareció otra vulnerabilidad. Ya se muestra la firma de ese ataque o de ese malware para que se bloquee. Entonces, dentro de la red vamos a tomar este gráfico de comunicación de todas las comunicaciones de la red y lo vamos a comparar con las firmas que se llevaron hacia dentro de la red para identificar las vulnerabilidades. Entonces, definimos también un modelo de datos un poco distinto. Esto se basa en el mismo principio del modelo de datos de las firmas del SNORT y del Suricap. Pero traemos algunos recursos adicionales un poco más específicos para la situación de IoT, muy inspirado en el modelo de datos que Mood utiliza. Y definimos esas firmas de red a nivel de transporte, de red de transporte de esos ataques. Pero también creamos un conjunto de condiciones para que esa exposición de vulnerabilidades se transforme en un riesgo específico. Porque a veces el escaneo de por sí no va a ser un riesgo. Se puede dejar que escanee ahora, si se va a escanear la posibilidad de infectar comunicación, comando y control, eso ya es un riesgo muy alto de que suceda algo. Entonces, en algunos conjuntos de reglas se puede tomar determinadas acciones diferentes. No voy a poder entrar en muchos detalles, pero esto está disponible. Y pueden buscarme acá y yo puedo explicarles un poco más sobre todo esto con más tranquilidad. Entonces, tenemos toda esa información, tenemos la firma. Este es un gran resumen del modelo de datos. No es muy amigable para verlo a la distancia, pero lo que hacemos es clasificar de manera diferenciada la descripción de ataques, vulnerabilidades específicas, que en general va a ver una persona haciendo el ataque desde afuera de la red hacia dentro de la red interna, o sea, de la internet para la red local de sus usuarios, algo más sencillo. Y a veces esa exposición tan simple de unas pocas comunicaciones ya representa un riesgo de direccionamiento para que se haga el bloqueo y un poco más de complejidad. Cuando describimos malwares, que además del tráfico de ataque, el tráfico malicioso, también tenemos ataques de operación, o en el tráfico de operación, perdón, que no necesariamente es un ataque, pero es malicioso porque está vinculado a un malware. Entonces, vamos a tener el comando de control de botnet, dependiendo de cuánto considera que es un ataque, un escaneo, se puede poner como un tráfico de no ataque. Entonces, se va a describir todo eso. Y en ese contexto de malware, se van a tener todas esas categorías de tráfico y considerar las informaciones de contexto para entonces tomar una decisión de bloqueo. Entonces, volviendo a aquella situación, tenemos una red, tenemos todas estas comunicaciones, tenemos esta información. Esto va a llegar a Amad junto con, disculpen, no a Amad Alenju, junto con las descripciones de tráfico malicioso, y entonces vamos a considerar cada arista de ese gráfico, cada comunicación con cada nudo, con cada protocolo, y hacer la comparación junto con la firma de estos campos aquí. Vamos a tener dos pasos principalmente. El primer paso va a ser comparar el origen y destino de la comunicación a nivel de red, ISP, el protocolo que se utiliza, si es ICMP, UDP o TCP, o cualquiera de los tres. Se puede comparar quién fue el que inició el TCP. Y en el caso de ser un protocolo de transporte, vamos a comparar origen y destino, en el caso de ICMP, un mensaje y el tipo. Cuando tiene todos esos campos que coinciden entre la firma y la comunicación que está allí definida por la MOND, entonces van a guardar la información y al final para cada dispositivo y para cada ataque se va a hacer esa evaluación de la amenaza a la que está expuesto ese dispositivo. Entonces, cada una de esas exposiciones tendrá un riesgo asociado dentro de la lógica que estamos utilizando. Y ahí vamos a sumarlo. Y cada ataque o cada malware tendrá un umbral de riesgo que tendrá que ser, que podrá ser afectado, que hay que estar en alerta. Si se pasa ese umbral, hay que hacer una segunda evaluación. En el caso de ataques aislados, de vulnerabilidades aisladas, ya se hace el bloqueo directamente. Y en el caso de malware se consigue definir, de hecho, conjuntos críticos de exposiciones o de listas de control de acceso, que es lo que utilizamos para describir esas firmas. Y a partir del momento en que tenemos esa combinación, vamos a tomar una medida que va a ser bloquear los tráficos de ataque o los tráficos que no son de ataque, o bloquear todo. Tenemos esas tres posibilidades de operación. Cuando se hace todo ese análisis, se logra incluso identificar una posible exposición, está adaptada para hacer una referencia visual y se puede monitorear ese tráfico para ver si hay algo realmente malicioso o ya lo bloquean directamente de manera preventiva. Hicimos algunas pruebas durante esa investigación, sabiendo que el MADS ya traería una protección de 25-20, ya traería una protección. Comparamos una red sin ninguna protección con una red con protección de MADS, otra con el SHU, bajo la acción de una variante que preparamos en un laboratorio e hicimos las pruebas. En algunos escenarios tuvimos unos resultados muy interesantes. En esta diapositiva vemos la evaluación de paquetes de DOS por los nodos de la red, dispositivos IoT infectados y la transmisión de la red desde los paquetes generados. Vemos que hay algunos escenarios en que el MADS aún permite que se generen algunos tráficos mientras no se transmite casi nada. Al final, cuando bajamos acá en SHU, no hay ni generación ni transmisión de datos. Y es muy importante porque si tenemos generación de datos, en algún momento puede ser que su regla permita el paso. Más allá de que MADS hace alguna protección, hay espacio para algún ataque, alguna explotación o exfiltración de datos y demás posibilidades. Entonces vamos a entender por qué esto ocurrió en esta siguiente diapositiva que vemos los datos de operación de Mirai. Cuántas nuevas infecciones hubo, cuántos nuevos barridos se hicieron y cuántos nodos tenían comunicación con el control. Vemos que MADS tiene escenarios, algunos escenarios con un número razonable de nodos que logran todavía conectarse, comunicarse con comando y control. Y eso puede servir para una actualización de binario o cualquier cambio. Pero ya el INSU bloqueó absolutamente todo. Acá teníamos la firma, todo muy bien definido. Fue una prueba que llamó de in vitro. Fue una situación específicamente muy aislada, pero tiene posibilidades de explotación. Es una comparación de la ganancia específica sobre MADS en un escenario en que todos los dispositivos estaban infectados. Tenemos una ganancia bastante razonable de la controlabilidad de los bots. Menos bots. Se logró que menos bots pudieron ser controlados por el botnet mientras tenían la protección de INSU, mientras en otros escenarios cuando no teníamos ningún nodo. con el nodo infectado era externo y MADS no permitía la comunicación con algún dispositivo sobre el NET, que es lo que se explota. Entonces no tuvimos, porque en ese escenario MADS ya tenía toda la protección, entonces bloquea toda la comunicación. No llegó a haber infección. ¿Qué es lo que tenemos hoy para trabajar? La propuesta existe, está rodando en el IETF, está bajo discusión en el grupo de IOTOPS, que es operación de IOT. El plazo de validez vence el 26 de marzo para su validación. Entonces voy a hacer alguna actualización. Y además de correr en IOTOPS, voy a también poner el AWG Amazon, que es el grupo de trabajo de donde vino, desde donde vino MADS. Y es el grupo de trabajo que también trabaja sobre el combate al DDoS. A nivel de IETF es lo que está ocurriendo. Pero en la academia estamos trabajando también. Entonces tenemos colaboración con varias universidades, estamos armando colaboración con la Universidad de La Haya, de Río de Janeiro, de Bremen. Y estamos armando todo eso para seguir trabajando sobre INSU y desarrollar todo eso. Pero tenemos la necesidad de hacer pruebas en un escenario real, hacer un despliegue con dispositivos reales de IOT en un cliente que, bueno, en un cliente. O sea, necesitamos esa situación también. Y también necesitamos de la experiencia, de la vivencia del proveedor. Yo también soy administrador de sistemas, pero en la red corporativa. No tengo la misma vivencia que el que lidia, el que trabaja directamente con el cliente. Estamos trabajando también en forma colaborativa, tratando de mantener la privacidad sobre identificación y creación de firmas de nuevos malwares, sean de botnet, minería de criptomonedas y demás. Hay muchas investigaciones en curso en ese sentido. Y algo que estábamos asumiendo para mejorar en SHU, hoy estamos trabajando hasta la capa de transporte nada más. Pero si el ataque va, si la red de ustedes no tiene protección contra spoofing de IP, y hay un ataque al DNS, todavía se logra hacer el ataque, porque no podemos bloquear todas las comunicaciones del DNS, o el dispositivo no funciona. Entonces tenemos esas posibilidades de crecimiento, de avance con el trabajo, y que en algún momento tener un MAD funcionando. Después voy a poder hablar con ustedes individualmente, o presentar una nueva propuesta para explicar con más calma el funcionamiento de MAD, que es una herramienta muy importante, pero que no está totalmente desplegada, ni siquiera en los CPS, en los routers domésticos, ni siquiera en los dispositivos. Necesitamos presionar nosotros, como la CNIC, como un conjunto muy grande de personas con clientes debajo, debe hacer presión para que esto sea desplegado, tanto por los fabricantes de los dispositivos de OT, tanto como los fabricantes de CPS. Bueno, más allá de todo eso, es una solución que se propone en América Latina. Entonces reducimos la barrera del inglés. Por ejemplo, si quieren hablar inglés, yo entiendo. Si quieren hablar español, yo también entiendo. Si quieren hablar portugués, bueno, estamos en el mismo idioma. Estamos tratando de tener una solución de uso global, pero que tenga nuestra experiencia. Entonces, siéntanse totalmente cómodos para hacer preguntas o hacer comentarios y vamos a tratar de hacer con que esto funcione si ustedes creen en esa solución. Acá están mis contactos. La presentación quedará disponible. Ustedes pueden sacar una foto de los contactos o buscarme en el pasillo. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Y pasamos a las últimas preguntas del día. ¿Qué tenemos en línea? Si no hay preguntas, entonces, Sabio, muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso para Sabio.